Muy bien, aquí, aquí, muy bien. Han aquí. Perfecto, la primera. Punto. Aquí fugas aquí. Venga, vamos. Aquí, 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 aquí. La llamada es una de las claves para tener la simbiosis con los perros a la perfección. Y ahora os voy a explicar un pequeño truquito que tanto os gusta, un pequeño método para que el perro acuda siempre a la primera. Lo triste es que hay muchos perros que están siempre atados porque sus dueños no les enseñan la llamada. Ah, y por supuesto, que no hace falta estar meses y meses para que tu perro acude a la primera. Aquí, 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 aquí. y buenas tardes a todos lo bueno del youtube es que no tienes que ir a la peluquería bueno empezamos vamos a hablar un poquito de las llamadas importante es entender bien cómo hacer las llamadas del principio vale vale ya te subo mi vida siempre igual ya vamos a empezar a un vídeo rocky saluda a la gente dale a like y compárrate con tus amigos vamos a hablar de cómo hacer la iniciación a la llamada y un poco más de la iniciación porque al final es muy sencillo antes quiero hacer un pequeño inciso y hubo un comentario bastante desafortunado uno de los de los vídeos penúltimo creo durante penúltimo poquito con mis clientes que salía yo pues tirando con la correa con mi correa de persiana que no pesa absolutamente nada claramente que tiene una técnica muy pulida de años que se la enseño a la gente muy rápidamente diciendo que estoy ahorcando a los perros estoy ahorcando que les estoy maltratando y veo que esa persona pues no tiene ni bajote la idea lo primero que toda la potencia una gran parte de la potencia de los perros está en el cuello asunto de los perros grandes los perros más poderosos de cabeza barquicéfalo más más grandota tienen que soportar toda la fuerza del cuello y además hay una cosa que es totalmente evidente que los perros son cazadores y cuando ellos agarran la presa la agitan moviendo la cabeza a ver si algún humano es capaz de intentarlo seguramente acabe con las cervicales destrozadas pues no hay mucho más que explicar ya podéis ver que los perros tienen el cuello súper fuerte evidentemente vamos a coger a un chihuahua y le vamos a meter estos tirones fuertes con cada tipo de perro hay que saber cómo tirar lo más importante es entender el contrapeso que el tirón sea flotante semi flotante y tirar siempre con un ángulo para mover la cabeza y que luego rápidamente descensar para que el perro luego vaya suelto ya podéis ver en el vídeo que casi todo el tiempo los perros van con la correa descensada los perros tienen la potencia en el cuello que tienen que aguantar la cabeza y a unidad pues a estos hombros tan fuertes y a este pechamen ¿no? bueno todos los músculos brutales los tienen en el cuello ¿por qué? porque cuando el perro agita una presa el lobo pero que el perro también lo tiene en su mente claramente hay que saber tirar de la correa no se trata de hacerle daño no se trata de ahorcarle ni de causarle ningún dolor por eso la correa hay que aprender a utilizarla aquí te la enseño a la perfección muy rápidamente saber todos los ángulos los grados con el cuerpo y la correa 30 40 grados y luego por supuesto ejercer la fuerza justa para cada peso de cada individuo de cada animal no vas a tirar igual a un chihuahua que a un mastín evidentemente así que bueno enzanjando este tema y lo vuelvo a arrepentir los perros tienen un cuello brutalmente fuerte porque cuando mismamente que coger un cojín o una zapatilla o ya habéis los perros de la policía o la manga no los perros que hacen ataque y defensa a ellos no les va a pasar nada en sus cervicales porque la potencia en el cuello todos los músculos del cuello pues brutal y bueno dejando este tema ya vale antes de hablar por favor informaros un poquito no intentéis siempre por desprestigiar y quedarme como mal como que soy el maltratador de perros la ignorancia es osada y ya no vamos a dar más protagonismo bueno y vamos a entender la llamada lo más sencillo es que desde que el perro entra en casa sería muy importante todos los días estimular esa llamada no condicionar al perro muy tranquilamente sin necesidad de obsesiones siempre con ese equilibrio y sobre todo pues no potenciando demasiado lo que es la visión porque entonces sí que se podría transformar demasiado en depredación y vamos a hacer siempre ese 50 50 vamos a estimular un poquito el cerebro con un poquito de pienso evidentemente ese punto de estímulo proteico y aquí 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 más un poquito de pienso todos los días practicarlo 67 veces con intervalos de unos segundos podemos hacer aquí 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 al principio le pasamos la comida por la pues la nariz se la damos aquí 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 vamos a acariciar vamos a hacer un poco el nuevo lineas intervalos de unos segundos de un par de minutos de un minuto hacemos un par de veces que el perro estimule el cerebro condición el cerebro aquí aquí que es un tono agudo mejor que ven porque los tonos agudos incitan más a venir es como la llamada del cachorro es más contundente el aquí yo lo yo siempre lo recomiendo aquí más la comida dos tres cuatro veces descansamos un par de minutos y lo volvemos a repetir dos tres cuatro veces también un poquito por la calle ese punto de estímulo proteico no lo quiero llamar estímulo positivo porque para mí no es ni positivo ni negativo repito esto no son pilas vale vamos a estimular la nariz y no tanto los ojos por eso hay que hacerlo con mucha tranquilidad aquí 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 estimulamos la nariz siempre como ese tono de energía firme y tranquila y un poquito de masaje estímulo de masa pues todos los días un poquito el cachorro el perro adulto primero se podemos hacer en casa y luego un poquito en la calle todos los días un poco a lo mejor durante una o dos semanas y pues poco a poco por ejemplo vamos quitando comida que sólo haya el estímulo físico de vez en cuando también intercalamos con un poco de pienso al final el perro se condiciona de una manera natural condicionamos ese ordenador natural de ese punto de inteligencia funcional introducida y mezclada fusionada fusionada con la adaptativa ese punto de instintiva claramente el instinto de comer por eso es bueno que el perro no esté cebado constantemente de comida porque si no pues no va a tener hambre entonces no va a surgir de efecto ese ese condicionante y así todos los días un poquito en dos tres semanas el perro va a tenerlo muy arraigado en su cerebro por eso es muy importante que sepáis que la llamada debería de ser una de las órdenes entre comillas no me gustan las órdenes a los perros pero que sea pues por lo menos las dos tres órdenes que pueda tener el perro como la llamada frena lo que quieres que deje de hacer con un no contundente o una palma flamenca como decimos siempre que te ayuda es una herramienta que te ayuda a estar más serio y sobre todo muy importante que pues que el perro te siga natural sin necesidad de tanto recondicionante por eso es muy importante entender que tiene que ser todo muy orgánico muy natural sin excitar demasiado al cerebro un puntito siempre de estímulo proteico quien quiera que lo llame positivo pero siempre en su justa medida con tranquilidad y no aparte no tampoco estimulando demasiado con tonos muy agudos y demasiados muy bien muy bien tan exagerados siempre todo en su justa medida también podemos ayudar un poquito con la correa sabiendo utilizar bien la correa ya sabéis que podéis encontrarme en borgencapoli.com y si queréis venir a aprender como todo sobre los perros pero también por supuesto va incluido cómo manejar la correa correctamente para no hacer daño al perro para saber las tensiones justas para saber cómo tienes que colocar y sobre todo dejar de cambalaches de arneses collares de ahorque de metal y esas correas de muelle corta es fatal no creas ese vínculo porque la correa tiene que ser como el cordón umbilical pero para eso hay que saber transmitir la energía y las sensaciones correctas para que el perro sepa el mensaje que le estás dando y para eso hay que aprenderlo te tengo que corregir muchas veces o no tantas según como esté abierta tu mente bueno ya pronto vamos a llegar a 5000 suscriptores ya sabéis que haremos un sorteo para aquel que aquella que lo necesite de verdad vale ya en otros vídeos siguientes vídeos lo anunciaremos bien y prontito llega un caso muy importante también al canal y quiero hacer un vídeo más profundo sobre mi paso por el programa de televisión que me lo ha pedido mucha gente muchísimas gracias por los likes muchísimas gracias por los comentarios que están teniendo últimamente en el canal y si quieres a tu perro aprende lo que piensa no le maltrate si 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 muy bien nos vemos y ahora os dejo con una pequeña sin embargo intensa reflexión dale al like por favor una cosa es estimular a los perros para que nos sigan esa primera vez ese primer condicionante de la llamada que es muy importante que condiciones estar cerca de nosotros es beneficioso teniendo un poco de pienso en la mano unas bolitas en el bolsillo tampoco muchas al principio de los paseos asocié el aquí con te doy un poquito de estímulo proteico no así creas también ese vínculo y estimulación y nos convertimos en sus referentes y si también tenemos el estado de ánimo correcto pues ya perfecto ese puntito de condicionamiento junto con la técnica de correa correcta y la sensación correcta emocional conseguiremos grandes cosas lo que denuncio por supuesto son las técnicas de hiper super condicionamiento en los perros aquellas personas que dan salchichas constantemente por todo y sobre todo cuando los perros nos miran a la cara así solo conseguiremos tener un perro super activo un perro nervioso ya que a su vez se le suele motivar aún más con tonos agudos creando más excitación pensando que el perro es feliz y como siempre digo la excitación no es felicidad dar comida por todas sus acciones estos perros yonquis obsesionados con las salchichas son los que más pierden su identidad como perro como animales naturales dejando de utilizar la nariz para ver el mundo los perros que están menos condicionados por la mano del humano suelen ser más tranquilos más pacientes en definitiva más reales en sus movimientos y acciones ya que utilizarán el olfato para detectar el mundo que les rodea y esto hace que sean más tranquilos ya que necesitan grabar constantemente en sus cerebros todas las sustancias químicas del ambiente que es lo que realmente les interesa para saber qué es cada cosa los perros naturales están siempre moviendo la nariz hacia el ambiente hacia el mundo exterior ya que ellos pueden detectar los olores a kilómetros o sea necesitan pensar tranquilamente que es cada olor los perros supercondicionados están con pupilas abiertas dilatadas jadeantes orejas erguidas vista depredadora movimiento de cola acelerado tensión en el cuerpo cola en alto que me digan si eso no es estrés el humano se engancha viendo a su perro tan condicionado y el perro también se engancha a obedecer para obtener la comida